Queridos amigos de Jaén, queridos paisanos de toda la provincia de Jaén, hoy estoy especialmente feliz y contento porque os doy una gran noticia, al menos para mí lo es. Voy a cantar el día 25 de noviembre, 25 de noviembre, en el Olivo Arena, en esa belleza que habéis hecho. Ahí será mi concierto este año. Os espero a todos, sin faltar ninguno. Besos y abrazos a Jaén, toda la provincia y un especial para Linares. ¡Chao!